Y comunidades de 8 veredas bloquean la vía Tame-Arauca por posible desbordamiento del río El Culebrero por la llegada de la temporada invernal. Solo esperan la solución por parte de la alcaldía de Tame y la gobernación de Arauca. Las comunidades de 7 veredas cerraron la vía que comunica al municipio de Tame con la capital araucana en protesta por los sitios críticos que tiene el río Culebrero en Tame. En las horas de la tarde se reunirán con el alcalde de la Cuna de la Libertad. Tuvimos una reunión con todo lo que fueron las canteras, con todo lo que fue la comunidad, la mesa de gobernación de alcaldía. Se dio un plazo de 48 horas. El día de hoy vamos a tener una reunión con el alcalde a las 4 y media donde se van a tocar los temas a ver de qué posibilidad nos puede colaborar ellos para tratar los 7 puntos críticos que tenemos en el río Culebrero. Según Caterine Villabona, vocera de las comunidades que protestan en la vía, con esta protesta no solo beneficia a las 8 veredas, sino a todo el departamento de Arauca. Para buscar en empresas privadas y públicas la colaboración, porque la vía es principal, es una vía de trayecto para todos. No vamos solamente a ser las 7 u 8 veredas que estamos acá representando, sino que es todo el departamento, porque así ninguna empresa de transporte, ningún campesino ni nadie puede sacar sus cultivos, tampoco se puede trasladar si el puente y la vía la perdemos. Entonces esto no solamente es una lucha de 8 comunidades, sino es una lucha departamental, la cual tenemos la obligación y el principio de velar por ella. Obviamente necesitamos el apoyo de más personas, necesitamos el apoyo de que más gremios se junten a nosotros. Obviamente transportadores tuvo que haber estado acá apoyándonos, porque no solamente somos nosotros los dignificados, sino vamos a ser muchos. Los manifestantes permanecerán en este eje vial hasta que no se les dé una solución. Vamos a mantener la vía cerrada, vamos a trabajar una hora, media hora de acceso, de tránsito, 15 minutos a este lado, 15 minutos al otro y otra vez cerramos, una hora de cierre, media hora de paso vehicular, hasta las 4 y media que tengamos la reunión con el doctor Hernán Darío Camacho y la decisión que él pueda tomar ahí. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que en las horas de la tarde se reunieron con el alcalde del municipio de Tame para buscarle una solución a la problemática. Noticias La Lupa Araucana